Una jornada muy bonita y que aparte de tener un impacto social impresionante, yo la veo por el lado bonito, muy bonita, muy sensible, extremadamente sensible. Fue lo que se realizó hace 15 días con el apoyo de la Fundación Cardioinfantil, la atención a niños de escasos recursos con problemas cardiovasculares. Esto es una jornada que se viene haciendo con el apoyo del Club Rotario, de la Cruz Roja y ustedes se metieron en el cuento y eso ha sido un éxito absoluto porque hay niños, hay niños en este departamento que no tienen la facilidad de acceder a una atención cardiológica y pues con el apoyo de la Fundación y apoyo de todos ustedes, doctor, ese es impresionante el impacto social que tiene esta jornada, esta brigada que ustedes adelantaron. Hablamos un poquito de esa gran jornada porque tiene un sentido social bien, bien llamativo. Bueno, es algo muy importante empezar a hacer alianzas estratégicas con instituciones de mayor calibre o envergadura en Colombia. La Fundación Cardioinfantil es una de las instituciones vanguardias en tecnología de cirugía cardíaca y atención especializada en niños, en pediatría. Y ellos con el Club Rotario aquí de Casanare hacen una brigada de diagnóstico cardiológico con unos especialistas que son inclusive de acá de Casanare. Y ellos vienen haciendo esas actividades, me acuerdo mucho, desde el año 2011. Yo los conocí en el 2011 cuando era su carente del Hospital Yopal, ahora Hospital Regional de la Orinoquía. Y le abrimos allá las puertas en su momento y ahora que entré a la S, por diferentes circunstancias, ellos me buscaron y me dijeron, doctor, no hubo una comunicación con el loro, queremos que nos den espacio para hacer la brigada. Y le dije, con mucho gusto, aquí le abrimos las puertas, eso fue hace cuatro años y empezamos a trabajar en la S Salud Yopal con esas brigadas. Ya llevamos la cuarta en pandemia, creo que en el año 2021 no se hizo por situaciones de pandemia, pero el resto de ahí para acá se han hecho. La primera la hicimos en el Hospital Central, la segunda la hicimos en Crecer con Amor, la tercera la hicimos en Guadalupe Londoño y ahora volvimos la cuarta en el Hospital Central de Yopal. En esta oportunidad se atendieron 282 niños, Rubén Darío, de los cuales 16 se clasificaron para hacer algún procedimiento quirúrgico en Bogotá. Ellos tienen una fundación, llevan los niños, les hacen sus trámites con ACPS, el que no tiene dificultades, le buscan un padrino. Bueno, les dan un sitio allá para alojamiento, bueno, les ayudan muchísimo con acompañante y todo eso. Me decían ellos que en esas 11 jornadas que han hecho en Yopal han operado casi 200 niños en su totalidad y de esos 282 niños hay 67 que quedaron en seguimiento y 199 que se fueron de alta. ¿Qué tan importante es esto? Uno da cifras, pero imagínese que usted tenga a su hijo y tenga ahí como su situación, bueno, será que tiene un problema cardíaco o no, esa molestia, ese padecimiento. Y de pronto no tiene ni la capacidad económica, ni el seguro le está ayudando o el desplazamiento hasta Bogotá, que es el único sitio que se encuentra en un tipo de este tipo de superespecialista. Y que le dijeran, venga, allí lo vamos a atender gratis y es aquí en Yopal, pues usted, y le dicen tranquilos, ya le hicimos los exámenes, el cardiólogo, traen sus equipos, sus ecocardiogramas de último nivel y le digan, Oscar, tranquilo, su hijo está completamente bien. De esos 199 se fueron de alta. No se preocupen, papitos, está todo bien. De los otros 67 vamos a seguirle haciendo seguimiento para ver cómo van las cosas. Y 16 le dijeron, venga, su hijo si tiene algo hay que operarlo, ojo con eso. Entonces es definir un diagnóstico y un plan terapéutico precisamente para mejorar la calidad de vida de ese niño y prevenir cualquier situación. Yo me puse a revisar algo y esta institución ya se conoce en Colombia desde hace 50 y pico de años como la Cardioinfantil, se acuñó ese sello. Esa es una marca registrada en salud en Colombia especializada. Digamos, uno cuando habla, ah, llévelo a la Cardioinfantil. De tal suerte que usted buscó un aliado realmente muy valioso en el país para este tipo de casos, ¿no? Bueno, primero hablando desde el punto de vista de resolutividad, desde el punto de vista académico, son altos, super especialistas. Desde el punto de vista calidad es una institución que está acreditada en salud. También tiene la certificación YAMI. Por eso también ahorita nos escudieron y dijeron, no, ustedes se acaban de certificar YAMI. También compartimos las mismas políticas de humanización con los gestantes y los niños. Y les gustó mucho el hospital. Cada vez que vienen les gusta más. Pero precisamente porque vamos en esa misma dirección y tenemos la misma voluntad política y social de querer ayudar a los más necesitados. Es que, Edwin, aquí hay una sumatoria, queridos televidentes, televidentes que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están creyendo. Aquí no es solo que alguien quiera. Aquí es una sumatoria de quereres. Que el alcalde quiera, que el gerente quiera, que también, digamos, algunos actores de tipo político quieran. Porque el Consejo apruebe que aquí, que allí. Esto es una sumatoria de varios, Edwin. También, porque, como es que dice el dicho, una sola golondrina no hace llover. Usted puede ser un excelente gerente y puede tener toda la mejor disposición anímica y profesional. Pero si no encuentra también eco de esa querencia en las entidades que también necesita que apoye por la cosa, se estanca. Y la prueba está en que pasaron 15, 16, 18, no sé cuántos años y el Juan Luis Londoño estaba literalmente a su suerte. Muy bien, entonces, con la cardio infantil, este señor se alió y están los resultados. 16 niños, entiendo, 16 chicos van a ameritar un procedimiento especializado en la ciudad de Bogotá. Y eso, en el plano personal, a usted también supongo lo satisface mucho, ¿no? Claro que sí. Créanme que a uno le llena de alegría que esos niños reciban el tratamiento que es, ¿sí me entiende? Con el especialista que es. Y le llena de alegría que todos estos servicios que se están abriendo. Ahora ya casi vamos a llegar, por ejemplo, al parto número 2000 en el hospital Central de Yopal. ¿Dos? Usted conocer un bebé de hace cuatro años que abrimos el servicio de urgencias de partos en el hospital. Ya de cuatro años, y le digas, la mamá, mire, este bebé nació allá en el hospital. Gracias por el esfuerzo que hizo su equipo de trabajo y todos ustedes para tener ese servicio ahí habilitado, para tener una mejor atención, una atención con un parto humanizado, para vivir la experiencia de la estrategia Yame. Eso a uno lo llena de satisfacción, lo llena de alegría, más que cualquier dinero del mundo. Sí, claro. Digamos, lo principal es usted poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Rubén, jugamos aún.